Música Si, algo así, algo, tu te vas presentando y vas hablando de tu vida y yo te voy dando la introducción y seguimos fluidos No, como muchos de ustedes saben, mi nombre es Marcos Antonio Félix soy ingeniero industrial nos conocemos desde hace más de 7, 8 años trabajábamos juntos en el muelle y luego por cosas de la vida ambos dejamos nuestras profesiones primarias y pasamos al mundo del fitness creo que fue así Si, así mismo fue, así mismo ha sido todo el trayecto de nuestra todo lo que hemos comunicado y todo eso que nos han mantenido en contacto Gracias a ti por Gracias por la invitación Gracias a ti por acompañarnos y a Cool Capital Studio, ¿verdad? Es así Y nada señores, vamos arriba Casi llego tarde por los tapones, señores Esto es algo normal, esto es para fluir Tú sabes que, como te dije ayer, esto es algo para buscar a nuestro chelito Está bien Y una vaina bien Mira Marco, para que la gente vaya entrando en materia ¿Cómo tú empezaste en el fitness? ¿Cómo tú empezaste en este mundo? Mira, yo creo que al igual que tú y muchos de nuestros compañeros Pero yo soy de la persona que siempre le ha gustado hacer ejercicio Levantar pesa Por ciertas inconformidades de nuestro cuerpo Siempre me gustaba Yo estudié ingeniería industrial El sueño de cualquier ingeniero era de llegar a manejar una empresa Tú me acabas de preguntar de cuánto yo ganaba en el muelle Sí, ahora mismo te lo acabas de preguntar Fuera de cámara te lo acabas de preguntar Él me preguntó que hicieran 70 mil pesos al mes Yo creo que si yo hubiera ganado esa cantidad Yo no dejo el de mi puesto, no Yo tenía ciertos beneficios Que así es como lo dicen Pero era por la naturaleza de nuestro trabajo en el muelle Él trabajaba directamente en la terminal Yo trabajaba en una empresa Que brindaba servicio a los barcos en la terminal Por ende, yo tenía en mi caso un vehículo asignado Combustible Que al principio uno lo ve como un lujo Porque realmente era una necesidad Para yo poder cumplir con mi función en el trabajo Sí, claro Pero que el dinero per se Como te dan ciertos tipos de beneficios Porque yo podía llevarme el vehículo a mi casa No era tanto Yo creo que lo máximo que gané Siendo encargado de un departamento De más de 128 operadores Fueron 40 mil pesos al mes Wow Y eso era un trabajo de 24-7 En ese momento tú no tenías a tu niña, ¿verdad? No, no Ok ¿A qué gimnasio tú ibas en ese momento? A entrenar Yo iba a un gimnasio frente a Downtown que quebró Yo creo que se llama Your Place Ok, sí, sí, me acuerdo Un gimnasio pequeño Nos cobraban como 500 pesos Yo me atrasaba Porque no había a veces dinero Para pagarlo Bien chiquito La máquina básica Nosotros venimos de lo que se llama vieja escuela realmente Sí, claro Máquina oxidada No existía en ese tiempo Smartfit Yo de ahí me mudo al Body Y pude pagar el Body Porque la empresa tenía una asociación Y nos salía más barato Tenía un beneficio Sí, cierto Había un buen descuento Y yo iba por esa misma zona del Body Shop Bellavista Entonces me mudaba Me mudaba al Body Shop Mira Marco Y dentro de ese mismo marco de la pregunta O sea ¿Cómo es tu día a día? O sea ¿Cómo Después que el fitness se convirtió en tu pasión? Sí ¿Cómo ha sido tu día a día Dentro de esa carrera? Que tú la adoptaste como una carrera Mira Yo te voy a ser sincero Yo entendía como posiblemente el gran porciento de la persona entiende que el fitness no es una carrera para uno vivir una vida digna Sí Y yo recuerdo y lo digo siempre Un joven que trabaja en el Body Shop Bellavista Yo lo conocía porque él me dijo en un momento que su papá era doctor como mi padre Estudiaron juntos Y yo hablando con él Él me dice que había hecho una maestría en España de administración de empresa Pero él era entrenador en el Body Shop Y yo tenía la incógnita de cómo es posible que una persona que hizo una maestría en España Fiera entrenador Exacto Y yo tuve la confianza en ese momento de Bueno ya que él dice que nuestros padres son amigos Déjame yo Sí, sí, claro Y tú te fuiste por ahí Él me lleva como dos años Yo tengo 32 ahora Él tiene 34 Creo que en ese tiempo él tenía unos 27, 26 años Creo que era Y yo le pregunto Muy tímido Y esto, esto, esto deja dinero Y él no se me olvidó la palabra Creo que yo desde ahí empecé a usar el término Aquí está Dios Sí, claro Cuando me dijo que en el Body Shop estaba Dios por la La canteína de lo que él generaba Sí Él tuvo la confianza de sacar su calculadora del celular Y me hizo la multiplicación Y los números le daban 300 mil pesos al mes Y cuando tú viste ese número ahí arriba Tú dijiste, vea acá yo ganando 40 mil pesos Y este tipo me está hablando de 300 Él me habló de los pros y los contras De a veces tienes 4 horas corridos sin poder comer Que para mí eso era algo insignificante Porque yo trabajaba en el muelle casi 24, 7 Hora atendida Yo, ahí Laia está en la barriga de su madre Y yo me senté Y dije, vea acá La vieja mía es gerente de una empresa hermana a la mía Ella tiene 25 años en ese puesto Y no lo quiere dejar Al sueldo sigue en el puesto Sí Lleva 30 años ahí Digo Buscándose la feria la mamá de Marco No, 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 no tanto No, es el secreto mejor guardado Nadie sabe en mi familia cuánto ella gana Dicen que por ahí que tú eres rico No, pero ¿Qué te digo? Sigue por ahí Para no aliviar el tema Cuando ese joven me dice que hace 300 mil pesos Y yo veo las cosas Y yo soy muy de analizar el ambiente Sí Ellos están certificados en entrenamiento Entrenamiento básico Y brindan un servicio Hay servicios más especializados Pero lo que el flujo El mayor flujo de personas Lo que busca es Bajar unas cuantas libras Digo, yo tengo esas capacitaciones Yo le he hecho Porque yo lo hacía por hobby Sí A eso le sumo Que en una reunión gerencial Yo era encargado El subgerente me dice a mí Si tú no perdieras tanto tiempo Leyendo de suplemento en el trabajo Tú tuvieras mis puestos Entonces yo aterrice Yo digo, no, lo mío no Tal vez no es directamente Trabajar en el muelle Yo me siento con mi madre Y le digo, mira Dice, yo soy muy bueno en matemáticas Y hago unos cálculos Y le digo, mira Con cuatro clientes que yo tenga Yo estoy cobrando casi igual Que lo que yo gana en el muelle Yo tengo seis, cuatro clientes Y renuncio a los 25 días Después de hablar con él Yo renuncié a todo Yo nada más cumplí con el tiempo Que tenía que darle a la empresa Para que ellos buscaran a otra persona Sí Pero después de ahí Entré en depresión Porque el body shop no me aceptó Ahí fue que te Sí A ciertos entrenadores Que no se daban bien conmigo Yo siempre tengo mala suerte Por ese lado Ahí fue que te 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 todo fue lo que te hablamos tú y yo ayer que yo lo veo todos ustedes entonces súper gimnasio workout en el tiempo para buscar el número uno el mismo pt del body estaban rankeados en ese momento pero ustedes en ese momento no hacían dieta ni tampoco estaba tan tan en el tiempo el coaching online no porque yo no en ese momento no había presencial yo lo que me propuse a cobrar menos que ustedes sí por el simple factor de que claude dan más capacitado que yo pero estaba manejando volumen yo no yo empecé a ofrecer las los parámetros nutricionales después y así que era que comer porque que eliminar entonces yo le daba el servicio de entrenamiento a las personas lunes miércoles y viernes solamente pero me pasaba en la semana ando de seguimiento por whatsapp que comiste no pero no me coma eso no coma tanto salmón porque tiene mucha grasa no me mezcle el salmón en la mañana en la noche churrasco porque la gente no entiende a veces que comemos alimentos que son ricos a nivel del paladar pero suelen ser alto en grasa y hacen unos picos tú sabes muy alto y uno termina no rebajando que coman pocas porciones exactamente y ahí comenzó el yo yo conseguir clientes y ahí yo entro a diani a la capacitó con hunter el primer el primer curso y eso es de hunter hizo dos más de entrenamiento y yo la entro con la que yo divido yo nada más entreno a los hombres y empiezo a entrenar a las novias de los clientes yo siempre he sido tímido para cobrar diani no ya ni entró sin tal experiencia 15 mil pesos mensual ella la tigre siempre ella la que dice mira son tanto y si no son tanto vamos a ver si es por medio de entreno gratis ok ella entonces cuando conseguimos personas pareja yo la introducción explicaba cómo era el método de trabajo la de cobrar ver a ella yo me quedaba callado salía de la oficina es una ha sido o sea tú tú ha marcado un proceso y un trayecto durante mucho mucho tiempo que te ha catapultado hoy porque muchas personas tú dices que no yo a cada rato te digo loco que tu influencia tu menudo mi hermano yo no soy influencia pero por ejemplo tú tienes muchos seguidores o sea seguidores que cada vez tan tus planes yo no llego a 70 70 mil si está bien pero por ejemplo tú era un tipo que tú puedes catapultar a otras personas que hoy en día su cuenta está por debajo y se impulsar en esa cuenta se va a loyer yo hablamos hace hace como siete meses siete meses y yo te expliqué más o menos el que yo tenía que hacer si tú lo estás haciendo claro gracias a dios y gracias hoy en día gracias a dios a yo te tengo a ti hoy en día y te doy la gracia públicamente porque dentro de tu consejo o sea para para que mi cuenta tome impulso si yo he hecho lo correspondiente mira dónde estamos si mira mira dónde estamos hoy en día pero mira siguiendo ese 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 camino o sea yo quiero saber porque tú ha competido si la subió a tarima si entonces dentro de ese marco yo quiero saber cómo es o sea cómo así que planto lleva la alimentación tanto para una preparación y en el día a día o sea cómo tú te preparas para una competición y lo que tú hace diario fuera de una competición mira yo soy amante a la pizza ok estando así que pizarre y me manda pizza a mi casa de gratis o sea tú tú eres esto sponsor yo no yo ya pago es para ver es para ver si tú tienes un patrocinio por ahí pedir una pizza diaria o sea tú te como una pizza una casa el problema es que yo no como mucho yo te pido una personal de cuatro pedazos pequeños y yo me acostumbre a eso dame esos gustos pequeños ok y cuando tiene fase de preparación a mí se me hace difícil porque la preparación yo soy muy psicorrígido con la alimentación que me pone el mi coach yo siempre busco a alguien que me prepare aunque yo sepa de nutrición no es lo mismo eso lo importante tú ten tú o sea un coach que eso es algo que me lo han preguntado mucho aunque tú sea preparador o entrenador como tú te definas claro tienes que buscar una persona que te ayude y hay que ser humilde para claro porque no no todos tenemos la capacidad tan amplia de tener el conocimiento incluso hasta de prepararnos nosotros mismos claro y que mientras va bajando el porciento de grasa uno se vuelve más torpe exacto piensa más lento sino porque tú sabes que cuando tú tenés de física calórico y ese tipo de cosas te aburre y hay mucho hay muchos factores que influyen mucho en ese tipo de cosas y tú sabes que yo he utilizado mucho era prepararme con diversos otros entrenadores para yo captar información de ellos eso es bueno yo le saqué al maestro carlos canela de santiago información al maestro sir información siempre en su momento dándole su respectiva publicidad soy claro tú sabes no mi maestro yo este cuerpo gracias a mi maestro que iba aprendiendo y algo que algo que dentro de tu preparación tú o sea dentro de esa preparación ha tenido situaciones difíciles o sea tú ha tenido en un evento el evento últimamente en puerto rico se murió mi abuela estaba grave yo me tuve que ir así sabiendo sabiendo que posiblemente se se iba a morir y se murió yo estaba compitiendo ok yo sufro de que me voy me voy en vómito el día ante el evento o tengo problemas para ir al baño siempre me pasa algo eso normal y no es por nervios porque yo ya después que dejé los los problemas de competencia con larry él fue realmente mi mayor rival yo empecé a disfrutar esto de competir por hobby y para sacarle dinero exacto sacar dinero al físico o sea seis meses de de dieta yo lo me subía a diario a las redes yo puedo ustedes pueden miren y eso me ayudó bastante a diferencia que muchos atletas les gusta prepararse en silencio ok si tú no te ve y tú no te vende quién va a comprar tu servicio exactamente tú sabes eso es una aparte de eso al principio el dinero cuando trabajaba en el muelle el doctor me prestaba el dinero en la semana para comprar los suplementos yo tengo que pagarle cada 15 y cada 30 él el préstamo que él me daba y ahí nace mi amistad y mi agradecimiento hasta el sol de hoy con él yo no sé dónde ponerlo porque yo me vi más mejor económicamente hablando yo lo que yo ganaba el 50 por ciento era del doctor ok y donde el cliente y yo le separaba porque no sabía cómo agradecerle eso sí y fue una ayuda incondicional o sea él me ayudaba él lo tenía y me lo compraba mi proteína mi creatina que cuando eso no entendía que era necesario era una obligación tú lo sabes que era una obligación tú sabes el dinero que uno gastó compramos suplementos eso es la realidad mira marco y un paréntesis antes de seguir en este formato ustedes tienen una pregunta que hacer cuidado cuidado ten cuidado para no mandarte a meter preso mira yo no sé se pueda a mí me gusta ayudar y la gente tal vez porque yo soy diferente en la red a lo que digo yo no soy interesado a nivel del dinero a mí me gusta hacer dinero yo disfruto el proceso ahora que estamos hablando de criptomonedas yo ahora lo invierto pero qué pasaba conmigo yo ya sea lo cuarto y tú me seguí a comprar un carro y te regalaba tómalo si tú le regalaba por lo menos el inicial si yo hice eso con muchas personas yo pagué deuda pagué inicial pagué inicial desde pagué vuelo a compañero mío para competir sin ningún tipo de interés me sent yo me sentía bien haciendo eso o sea marco fue que tú eres un robin hood en ese momento no ningún robin hood yo no le robaba yo no robaba lo rico lo que sucede donde yo trabajaba en el mec fitness que me abrieron la puerta y me permitieron crear un equipo de trabajo dentro del gimnasio yo tenía un compañero mío que era mi asistente juan sí y jole trabajaba conmigo sí entonces jole juan y yo sabemos recibir 14 personas a seis de la mañana a 10 mil pesos eran siendo con el peso en una hora claro yo siempre manejé que iban a ganar lo mismo que yo ahí no dividíamos todo en 33 por ciento 30 pues en 30 por ciento y claro porque hablando con una hora yo recibía ya casi cuánto 17 mil pesos y yo no entonces qué pasa con la gente del fitness que las personas del exterior tal vez del mundo fitness no no entienden a nosotros no nos llena tener joyas tener ropa cara el que cualquier entrenador que tuve con ropa de entrenar fácilmente al mes hace 200 mil pesos yo yo a mí eso o sea yo siempre lo voy a decir a mí siempre me preguntan que por qué yo vivo con mi ropa de entrenador cuando yo estoy bien con mi ropa de entrenadores porque yo estoy trabajando cuando yo he visto sport es porque en mi vida si entiendes ya cuando yo voy a un lugar ya específico un restaurante si yo cambio mi vestimenta pero este es mi marca o sea eso no pasa casi todo me entiendes o sea yo tengo yo tengo que proyectar lo que yo soy yo no puedo proyectar que yo me voy a poner uno una falda cuando yo no uso falda entiendes yo tengo que vender lo que yo soy como bernardo curiel si yo soy un personal trainer un strength coach o coach como tú me quieras vender pero mira siguiendo en esa misma línea que es muy importante me interesa saber y que las personas sepan que tú come diario eso es antes de que tú me contestes eso ahora mismo off season fuera de competencia o sea fuera de competición sí yo como mucho huevo entero porque principalmente en la mañana tú no eres de lo que está con el mito de que te pregunta de lo que te preguntan curiel porque nada más me como la clara y no me como la yema mi hermano como hacer huevo hay que entender lo que pasa que hay un problema en la búsqueda en google exacto google te va a la información te va a la respuesta que tú estás buscando si tú ponen cosas malas del huevo te van a salir 150 mil páginas de la cosa malas del huevo si tú pones beneficio del huevo viceversa exactamente eso así para el 2015 o 16 que había que el mito estaba en sus buenas que estábamos nosotros en el mundo fitness tal vez rompiendo un poco esas barreras yo lo que hice para curarme en salud yo me comí está yo está por ahí yo lo voy a buscar también también en mi post en los post millones de ese año yo me comí 20 huevos por 30 días yo me hice la analítica en ese tiempo se asumía que era el colesterol malo que subía yo me hice me hice la analítica antes de comerme los huevos yo me comía 20 huevos diarios o sea tú te comí tú te comía casi un cartón para yo te aseguro si funcionaba o no entero si yo lo que hice fue poner más fuerte y como usted y que te salen en la analítica el colesterol bueno no en el rango en el porque tú te comió porque yo esperé dos días ok o sea que ahí te puede afectar se te puede un falso un falso un falso un falso un falso positivo un falso la cuestión es que por el consumo momentáneo te puede dar bien elevado yo quedé en rango y subí como cuatro libras yo creo que yo nunca había comido tan saludable hasta ese momento a nivel de cantidades correctas de proteína inconscientemente porque vivimos en el mundo de la enlarge de lo gainer de exacto de lo que de lo que realmente entre comillas tú te comas si es lo que va al verdadero resultado si estamos lo que me estaba comiendo eran 20 huevos a 6.6 proteínas eran 120 proteínas de puro huevo nada más de huevo y era 7 en la mañana recuerdo que la tarde eran como cuatro más y yo lo dividí así y por ahí yo mate yo me imito yo o sea yo no no yo lo publiqué en las redes y cuando cuando tú publicaste eso en las redes sociales me imagino que mucha gente te dijeron tú sabes qué pasa a mí siempre me han hecho mucho bullying la gente del fitness porque ellos se casan con una evidencia científica de un documento yo soy más de yo probarlo si hay una evidencia científica y no hay nada que lo refute yo lo creo si yo encuentro si yo encuentro que hay diferentes que yo lo probé en mí sí y comienzo por ahí tú sabes que dentro de tú dentro de o sea dentro de de tu categoría que es menficit si hoy en todas las categorías sea sea bodybuilder si a todo se come objetivamente o sea tiene que comer objetivamente para lo que tú vas que quieres lograr sí una de esas cosas porque tú ahorita mencionaste que tú que tú comías pizza diario esa pizza tú te la con tú te la comes dentro o fuera de la preparación no siempre fuera jamás de ok y claro vamos a ser obvio cuando yo hago eso de seguro no te desayuno bien creo cierto déficit en mi cuerpo de grasa ok y el cuerpo me lo pide después entonces no como que no me da eso de comerme la pechuga con arroz mira marco y una cosa tú bebes romo yo me doy mi traguito este mes decidí hacerlo sí sí el año entero no lo hice me estresé mucho con mis atletas demasiado y la última dos semanas estaba durmiendo como tú te desconectas o sea como tú te desestresas que que tú tomas o sea cuáles son los parámetros que tú tomas para desestresar para desconectarte no yo me doy un traguito de un vaso y ya y me emborrachó la luz tú y yo tú y yo podemos salir juntos porque yo no soy bebedor yo siempre en los grupos de la universidad ya yo levantaba pesa sí yo prefería comprar biliguel en los coros porque yo me bajaba el biliguel entero yo le echaba un poquito de de robo o sea tú te metí un refrego y repetí refrego sí mira en mi caso yo soy siempre de contextura delgada yo no engordo con facilidad yo lo que evitaba era tener el factor resaca al otro día o deshidratación por el alcohol para poder entrenar yo estaba tomando calorías a mí eso me daba trepito lo que yo quería yo pensé oye yo en el mismo coro de los compañeros de universidad en bacus de la creo que la chulche de la chulche yo lo que estaba pendiente era que yo entrenar otro día si tomaba alcohol me deshidrataba y no puede hacer ese día un viernes para entrenar sábado yo yo no yo viaba en mi caso y esto del fitness depende mucho de la genética cada persona exacto pues yo no creo que existe un solo método para todo el mundo no son es real yo me como una pizza diario y yo lo que te pierdo más yo me pongo más flaco por falta de proteína o por falta de calorías totales al final del día por una pieza me sacia por ser grasa mala a mí no me conviene mucho eso ustedes escucharon eso lo que él dijo genética sí claro escucharon anteriormente se habló se habló algo sobre sobre la genética de cuerpo y la gente claro se habló normalmente de ese específicamente de ese de ese tema de la genética y obviamente respondiendo a favoreciendo la a la pregunta y respondiendo lo que él acaba de decir él lo hace para evitar un tipo de o sea de sentirse mal al otro día sí pero te va a hacer el mismo daño claro te va a causar el mismo efecto negativo claro en tu cuerpo o sea no te va a causar nada positivo no de que tú evites tomar una gaseosa a tomar a no tomar alcohol o sea es el mismo daño o sea si tienen otra pregunta estamos otra cosa parámetro al yo no tomar alcohol yo no puedo un vaso fong igual que todos ustedes porque entonces yo en el coro me soy compañero después de cuatro vasos de coca cola por el chin de romo mira y una cosa dentro de siguiendo ese ese mismo en ese mismo contexto si hay perdón no tranquilo brother esto es una vaina que estamos en vivo monstruo estate tranquilo fluye circula tírate una patada o lo que tú quieras que pregunta o sea como tú tienes una una cuenta de red social muy grande y tú tienes muchos seguidores sí siempre te preguntan verdad siempre te pones un pregunta y respuesta sí cuál es la pregunta o sea que siempre te responden con los mismos mitos que tú tienes que responder que tú dices guau mano van a venir con la misma pregunta van a venir con los mismos temas ojo no te voy a decir que no que cansan ni nada eso pero te están preguntando cosas que ya tú a mí me cansan esa no te voy a ir porque incluso tuve que ya estaba respondiendo hasta mal esa pregunta que es cuando te dicen usan el término de física calórico si estoy en de física calórico puedo comer arroz lo que me molestaba en su momento es que si tú usas el término de física calórico yo asumo que tú debes saber qué quiere decir eso exacto entonces automáticamente si tú sabes la definición del de física calórico tú sabes que tú puedes comer cualquier tipo de alimento si tú estás llevando los macros que tú quieres contar sí claro entonces aplica comer arroz ok eran seis personas entre el arroz el maíz que más si estoy en el físico calórico puedo comer carne roja puedo comer yogur entonces esa es la pregunta yo te puedo decir que el año entero es la que porque las personas normales se están capacitando están leyendo eso es lo importante si tú sabes que que la mejor arma para que una persona o sea fluya mentalmente es un libro sí claro entiende no es fácil con el celular y a seguir a fulanita fi que si yo que o sea es como tú dijiste ahorita en la misma entrevista o sea nadie tiene ciencia cierta no esto es todo esto un mundo muy abierto a que todo el mundo investiga que todo el mundo se educa que todo el mundo aprenda entiendes o sea es algo que que o sea ahora mismo tenemos la capacidad tan abierta de que todo el mundo que por ejemplo tú me dices a mi curiel yo te voy a poner a dieta de cinco mil calorías un ejemplo y yo tú me manda a mí tú me manda mis resumen mi dieta sí y yo me voy a poner investigar y voy a decir guau mira marco feliz me puso a comer salmón me puso a comer o sea yo la voy a hacer al pie de la letra pero yo tengo que saber por qué tú me pusiste a comer eso entiende y eso es lo que cada persona tiene que hacer hoy en día si realmente de que tú vive marco feliz o sea como tú genera dinero no no se fue la luz no yo te dije al comienzo de entrevista que yo soy muy de ver lo que hacen los otros y yo decir si él puede yo puedo siendo realista en mi situación yo recuerdo que ya era mi buen día el beneficio más famoso del mundo y en el 2016 subió una foto de un lamborghini y dijo por fin dije dijo por fin lo compré yo estaba en en body en gurabo nutrition de miraflores y se lo mostré a a pilier y pilier fue que me dijo en mi 2016 es que él hace online coaching es el futuro el futuro online coaching y yo me quedo así frío pilier es muy visionario en ese sentido él siempre está muy organizado en las cosas eso te permite que se sirve el cliente de toda la parte del mundo y yo digo pero mi coach carlo canela vive en santiago si él tiene dos años preparándome y nos vemos una vez cada cuatro o cinco meses y me pone en buenas condiciones porque me manda mi alimentación los suplementos que debo utilizar y hasta me elaboraba las rutinas ejercicios para hacerlas él hace conmigo online coaching del 2015 es online coaching yo empecé por ahí pero yo me enfoque en las personas que querían rebajar te estaba mandando un online coaching y tú no te estaba dando cuenta claro yo ya te hice entonces yo empecé a ofrecer eso hay para que hacemos guías alimenticia con rutinas básicas yo no le ponía a nadie una sentadilla libre yo usaba la prensa yo me auxilié mucho de conseguir un público que lo que buscar era salud y bajar el porcentaje de grasa que es lo muy importante es que para conseguir hipertrofia si uno mismo le coge lucha tú sabes que que marco así mismo ahí mismo y perdona que te interrumpa antes que tú digas eso guarda eso que tú vas a decir los clientes acuden a ti por cambiar su vida y su físico claro tú no puedes trazar mal cliente más lo que yo no jamás al contrario entiende sí y eso muchas veces yo lo he discutido eso con personas cuando un cliente acude a ti para transformarse físicamente y mentalmente si acude por una ayuda claro no para que tú lo cargues lo cargues más del estrés que tiene del día a día tarjeta de crédito problema en su casa problema con su físico problema con la alimentación problema en el trabajo y acude a ti te dice wow marco mira yo vi un cambio que tú hiciste y es así es así o sea yo necesito que tú me ayudes yo necesito transformarme o sea tú no puedes meterle más presión de la que tiene ese cliente incluso con una dieta no tú lo vas a poner como en base a su objetivo pero tú no puedes presionar ese cliente y tú tienes que adaptarte como como su coach en buscar la forma que él pueda comer lo que tú deseas que él coma dentro de su área laboral y su día a día claro yo tengo clientes que son camioneros en eeuu y me dicen tengo que hacer toda la comida en la mañana para porque tengo un microondas en mi camión yo no puedo agarrar y ponerle unos vegetales hervidos para comenzar a una veranoche no imposible tú me entiendes ya tú estás maquinando hay que tú le vas a poner para que ese tipo pueda tener opción rápida como cuando te dicen que trabajan doble turno en una en una en un hospital y tiene que ponerle a una chica dos comidas y tiene que buscar la forma de saciarla durante el tiempo de trabajo entonces si yo me pongo a contar y que directamente los macros para el tipo que se complica mucho luego le exijo a ella estos son tus macros ok y una cosa tú vives entonces siguiendo ese mismo contexto tú vives del coaching online hoy en día yo trabajé cinco años como entrenador y entonces cuando logré tener mi equipo de trabajo empecé a brindar coaching online mientras mientras daba entrenamiento yo trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche entrenando gente y de 10 de la noche a 2 de la mañana todos los días haciendo dieta ok cuando entra la pandemia yo me di cuenta que yo podía vivir solamente el online coaching yo bajé mi vanidad de hacer dinero hacer dinero y tenerlo ahí y encontré más paz ya los 30 años y me enfoqué nada más en los clientes online yo tengo que los clientes online desde que entró la pandemia o sea viviendo solamente eso al sol de hoy de eso que he vivido este año completo cuántos clientes tú tienes depende online cuánto tú tienes una pregunta mano eso depende no 500 clientes no no porque que entran de cuatro meses yo puedo tener 300 activos pero han entrado en diferente diferente época yo trato de que ninguno entre de cuatro semanas nadie cambia en 28 días eso es verdad nadie personalizado yo prefiero yo prefiero dar un especial en el de ocho semanas para que tú no coger de cuatro si el de cuatro cuesta 190 dólares y el de ocho 290 y puedo ponerte el de ocho en 200 dólares lo que falló sí 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 yo a los compañeros míos pero en este que se le explico que yo tengo cinco años más o menos eso fue lo que tú me dijiste yo comencé con uno y tenía dos y llegó un punto que yo tenía una cajita en mi casa para ir depósito de dinero para la casa para pagar la casa y mientras yo entra un cliente cada seis días y siete días online o sea yo entré tres clientes al mes wow wow eso es un proceso no sé si te llegó pasa a ti cuando se me dio cuando se me dio un cliente presencial y me daba depresión no no y a todo el mundo destruido tú te estás dejando de buscar lo mejor hay 20 25 el número que el número de señores cuadra su mes con el dinero de cada cliente con fulano pago la casa con fulano la manutención de la niña como real así activa uno mira tú eres fácil real de verdad uno no lo dice señores algo rápido señores en el 2016 yo empecé en esto en el 2009 en el 2016 yo me acuerdo que tenía como algunos 10 clientes y de un momento a otro y tenía cuatro clientes y yo estaba consiguiendo dinero nada más pecho combustible si te creo y tenía y tenía la depresión que le da un bajón y la niña y la niña ya había nacido y ya tú sabes como yo estaba si no es fácil si el entrador no sé no se organiza bien ahorra sí coge lucha y entonces permite que los clientes te humillen claro porque el cliente se da cuenta claro tú se lo sin querer tú se lo demuestra claro demuestra hambre es algo que no puede tener no en ningún negocio no no es nada en la vida tú no puedes mostrar necesidad yo soy experto devolviendo el dinero sí 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 yo no ofendo yo no humillo yo no falto el respeto para mí no me puede faltar el respeto claro a mí tú no puedes estar humillado y por qué es un servicio de ti brindando y quién eres tú por por lo que tú me estás pagando se me sentí mal no yo 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 sé devolver lo cual tú entero aunque tengo medio me dando el servicio sin problema yo creo mucho en eso y y no mostrar hambre con eso yo tengo un especial puede hacértelo y te regalo un plan si tú realmente lo que tú me garantiza que lo va a llevar porque dentro de eso que yo voy a poder de ti saca una transformación y muchos me han dicho tú sabes las transformaciones de los clientes para sacarte beneficio y yo digo dos cosas la primera es que las transformaciones que yo subo pido permiso y autorización de lo necesario eso es para tú demostrar respeto claro porque eso algo discreto usando su imagen exacto y segundo hay muchos clientes que te dicen cuando comienza el plan yo voy a hacer uno de tu transformación en tu página porque es un logro de ellos también claro claro es un logro que a ella también le gustan demostrar sí y si y a veces te compran el plan esperando es lograr lo que logra esa persona y estar en esa posición de lo mismo si es la realidad tú entiendes mientras haya comunicación no hay problema mira y ya dentro de todo cuáles son tus próximos pasos dentro y fuera el culturismo a corto y a largo plazo tú y yo hablamos ayer de la cripto moneda si yo tenía un dinero en el banco ahorrado de cuatro años y en dólares y yo en cuatro años creo que genera nada más cinco dólares cinco o seis dólares eso es algo cuando íbamos de camino a reunirnos y eso lo está diciendo estos tigres si tienes 50 mil pesos en el banco guardado cuánto te da el banco por tener los 50 mil pesos yo tengo medio millón guardado y en seis años me ha dado 20 mil pesos en seis años 20 mil pesos 19 mil 900 y está como cerrado está en un certificado que tú tienes que sacarlo al año porque yo diga sí hablamos de eso de un por ciento yo me cansé de escuchar en internet si hubiera comprado mil dólares de tal moneda tuviera medio millón de dólares hubiese rico digo así al año no te apures yo voy a comprar ahora y hablamos en el 2020 2025 exacto porque le expliqué a Cepeda si yo me metiendo en esa área yo te deduce mis gastos al mínimo posible y en la pandemia hice una una pequeña maestría de bancas y creo que de finanzas o bancas o sea tú te educaste no tenía nada que hacer más que jugar un jueguito de wall of warcraft y atender los clientes online y yo me puse la maestría y empecé a invertir en la bolsa de valores eso está bien es importante tú sabes que el sueño de única la famosa wall street y hago eso mismo desde mi casa eso es importante mi hermano y sigo con el online coaching de eso tú te mantienes de eso tú estás en todo sí tuve que dejar de subir todo eso entonces la gente dice que uno hace para frontear eso es malo sí por eso sí sí pero habla duro que se escuche duro tú sabes qué pasa que nosotros los menfis y estamos todos mutilados de piernas son cinco son cinco años sin entrenar yo entreno más piernas que que los peludo de ahora y bodybuilder al fin me gustaría yo quiero antes de que pasen los años de competir por lo menos en cualquier evento sencillo clásico claro que sí ese es tu sueño sí 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 hay una regla entre los gimnasios y los entrenadores personales entrenar a clientes del gimnasio de manera individual o sea aparte de la mensualidad que ellos pagan cuál es cuál es el pregunto porque no sé cuál es cuál hay una política de eso o sea tú estás hablando dame déjame ver si yo cartel la pregunta que él está haciendo tú estás hablando de que si por ejemplo tú me quieres llamar a mí como personal trainer un gimnasio que tú vas o sea tú estás hablando que si el gimnasio lo permite o viceversa o él ir a donde tú trabajas tú tienes para tú por ejemplo asistir donde yo estoy tú tienes que asociarte al gimnasio al club pero por ejemplo hay gimnasios que no pero pagar aparte para pagar el gimnasio para la membresía ese tipo de cosas porque por ejemplo un plan que yo te venda sea un paquete mío que yo te venda un paquete que te venda más barato y siempre que cobramos barato que todo ello sí 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 la la política que tienen la mayoría de los gimnasios o si hay algún conflicto la mayoría de gimnasios aquí no permiten que entre un entrenador de fuera esa es la respuesta pero si tú oye yo entendí la pregunta mira lo que hay donde él trabaja a ver el gimnasio más caro del país tú tienes que pagar el paquete de él al gimnasio para que él te entrene pero ese sirvía un por ciento de lo que tú pagabas y el otro por ciento se quedaba en el gimnasio en mi caso que era un gimnasio normal un gimnasio baja gama si, baja gama y por la plaza en mi caso yo cobraba menos que ellos aún tú pagando los mil pesos de mensualidad del gimnasio yo te cobraba menos pero lo que yo cobraba era 100% para mí porque nada más tenía que pagar 25 mil pesos al mes al gimnasio y él manejaba un volumen de más de 50 gente o sea diaria 30, 30 era 30 30 verdad 30 30 y el gimnasio sí porque ellos ganaban por cada cliente por ejemplo mil pesos aparte de mi mensualidad tú calculas tú calculas esos 30 clientes que iban donde él que se tienen que inscribir son 30 mil pesos malo 25 mil 25 que él le pagaba pero yo cobraba 10 mil a 30, 300 ¿y por qué no hay más entrenadores con la congina en la calle? no pero que que es lo que sucede los gimnasios pero oye que es lo que sucede sí mira la parte de nuestra alimentación nosotros gastamos más que fácilmente cualquier dominicano normal si tú yo no estos tipos comían salmón y de verdad salmón y churrasco lo comían estos tígeres no es verdad o sea yo no coño yo soy huevo y pechuga yo me voy a limitar al número di la verdad no no yo me voy a limitar al número realmente pues yo te lo expliqué ayer eso pero no es bueno decirlo realmente porque hay un interview en esa parte pero por ejemplo para ponerte una idea gimnasio grande tú te buscas por ejemplo 150 mil pesos fácilmente tú tienes tú tienes 80 mil pesos la otra parte se queda y tú dices 80 está bien pero ese entrenador te gata fácilmente 25 mil en comida exacto y vamos a poner 25 mil en combustible sí porque en este país el combustible no es barato y aquí lo sabemos entonces le quedan 30 pero él produjo brindaba el servicio 200 mientras que entonces yo en mi caso que fue lo que pasó conmigo yo no quería que estén esos gimnasios él nada más podía entrenar un cliente por hora yo te metí a 6 él utilizó la estrategia él utilizó una estrategia claro de marketing se vendió y hizo su cosa bien aparte de eso el tipo tiene el real físico que eso influye eso influye eso es real eso influye eso influye muchísimo la dedicación le guste a quien no le guste vamos a hablar en base a la realidad eso influye lo que vende hoy en día es que tú des resultados sí señor o sea si a ti no te gusta un tipo con cuadritos que no es el que más sepa sí pero el tipo se está vendiendo el tipo tiene un físico la gente lo proyecta wow el tipo tiene cuadritos el tipo me puede ayudar la gente lo va a comprar cuando tú combinas eso con ese imón muchacho subiendo tips tips informativos básicos el agua con limón no eso es mentira no quema grasa la faja no te no te no te no te hace achicar la cintura como si tips tips disparate que para la gente del fitness son disparate pero ustedes que no lo saben lo ven como que el tipo sabe su vaina porque él te está dando a ti en los temas populares entonces tú prefieres contratarlo al que a este y a mí que somos los que hablamos con la palabra más rebuscada exacto eso no vende eso es realidad podría decir que ustedes los entrenadores hasta cierto punto han tenido que adaptarse a esa a esa modernidad al tiempo ustedes ustedes han hecho ese tipo de cosas por ejemplo el que yo voy a comenzar con el video de TikTok deberíamos hacerlo y este está aquí y este está aquí y este está aquí y entonces será el caso de que los coaches que suben capacitados con los viejos maestros de la vieja escuela a veces se estancan en el área donde nada más tienen que capacitarse 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 y mientras más se capacitan se van llenando de inseguridades a un punto de que no suben ningún tip informativo porque piensan que su otro colega le va a criticar la información que suben se cierran en un mundo donde no entienden y no han evolucionado no han querido comprender que las redes sociales es el medio que tú puedes utilizar para tú captar clientes y te ha pasado que por ejemplo dentro de eso mismo coach vieja de escuela como tú acabas de mencionar si te han escrito criticándote por ejemplo en tu DM o en tu personal yo recuerdo a una persona que yo estimaba mucho si digo que estimaba porque me dolió él me dio la mano en su momento y yo para igual yo al fin fui a maestro hice online hice este mes con el coaching online 400 mil pesos lo hice así 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 maestro imagínese usted que usted sabe más que yo así así imagínese tú con admiración yo lo escribí está ahí el chat o sea tú con admiración y respeto oh pero si me estoy buscando yo creo que el que me ayudó la mano que también se busque y yo soy muy realista el tipo tiene 5 o 6 años más que yo 10 años más que yo y tiene más conocimiento de experiencia sí y conocimiento a nivel de de lectura del área yo digo si eso lo puedo hacer yo imagínate esta bestia de conocimiento porque lo que estoy buscando es que mi mismo público se alimente de él porque va a haber va a haber clientes para todos es tu mundo infinito yo quisiera que lo que me enseñan a mí sigan a gente también que le brinde que le brinde información y ese maestro tal vez va a tener tantos clientes que no va a poder recibirlo todo y terminaban ahora el pan de mí exacto y ese caballero al otro día subió 8 intas history del por qué el online coaching era una mierda del por qué no servía sí wow a mí me dio un dolor yo dejé de seguirlo yo le bajé un poquito la parigüayada de entender que todo el mundo se alegra por el bien del otro sí al sol de hoy enemigo tuyo no yo aprendí a manejar la situación yo me sentí mal yo yo no la enfrenté porque hay respeto y el respeto sigue pero no está económicamente le dio duro la pandemia porque vive 100% del presencial entonces también nos querido entender compañeros que el país el 90% es clase media baja no le puede pagar un plan a ustedes entonces los ricos 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 suelen tener su propio gimnasio no le gusta mi clase con otra gente entonces nada más te quedan los clases media altas que no son muchos y han sido afectados fuertemente por todo lo que está pasando por eso hoy en día hay menos clientes sí claro entonces usted tiene adopción o se mueva de ese gimnasio que le cobra le quite el 50 40 o 60% y sea un gimnasio que usted pueda manejar los precios más accesibles para poder llegar a la clase media normal o usted empieza a buscar los métodos a distancia exacto estrategias sí de poder también captar clientes por esa área y al mismo tiempo usted poder mejorar sus ingresos sí claro porque todos necesitamos para vivir producir dinero hay que producir dinero por más que no apasione esto es una necesidad por obligación entonces a mí me molesta cuando me critican personas que tienen más tiempo que yo que tienen más conocimiento que yo Dios me perdone y no tan bien no es tan bien entonces digo yo ¿de qué te ha servido eso si tú no puedes asegurarle un buen seguro a tu hija? es hipocresía tú estás frustrado porque tú no has querido aceptar que el tiempo ha cambiado que hay mecanismo que uno puede utilizar para que la información incluso prefieren criticarte a ello hacer la cosa bueno no me gusta la información que Marcos brinda déjame yo dar información yo te pido eso de calidad pero que enfócate en el público que tú quieres captar no me hable con palabras rebuscadas porque él no va a entender ni él tampoco y no te van a seguir y él lo que quiere es saber una información yo tengo un joven que atreta mío todo atreta mío termina haciendo online coaching los que están capacitados y que viven de esto y él me dice hermano ¿cómo yo puedo hacer para captar más clientes? digo entra a tu cuenta desde otra cuenta mira tu cuenta entera y buscas razones de por qué tú te quedarías siguiéndote no es verdad que tú estoy viendo fotos de cuadritos yo te voy a seguir como hombre ¿por qué? espérate un momento espérate un momento tú llegaste espérate un momento me fui lejos espérate un momento antes que siga espérate quédate ahí mismo ahí mismo donde tú dijiste ¿tienen alguna pregunta? espérate espérate un momento repite eso que ahora mismo tú acabas de decir fue a Marco Castro yo lo voy a decir a mi atleta él está muy enfocado él es entrenador él viene él pasó lo que tú pasamos venimos de empresa privada él hace un 8 a 5 sueldo fijo nos gusta el fitness nos capacitamos vemos los beneficios que hay a nivel de tiempo por encima del dinero manejamos todo el tiempo y él me dice ¿qué yo puedo hacer para conseguir clientes? él te invirtiendo en pagar 2 dólares para su post y cositas así yo le explico eso entras desde una cuenta que no sea tuya a tu cuenta mira tu cuenta completa y busca las razones por el cual tú como persona te quedarías siguiéndote wow si tú no tienes nada que ofrecer no te van a seguir esa es la realidad y en el fin de esa edad que nos volvemos narcisistas solo queremos subir la foto de los cuadritos no queremos es como yo siempre he dicho y lo vivo diciendo se lo vivo diciendo a mi pareja a muchos amigos le vivo diciendo entonces tú si sube la foto del churraco del rivay con toda la ensalada pero tú no quieres subir el arroz con huevo claro complejo y es la realidad complejo y no te explican tampoco por qué se comen ese churrasco no te dan beneficio simplemente lo publica porque es un churrasco es simplemente eso es complejo es complejo de inferioridad a mi alguien me dijo algo y me dijo no porque tú tú tienes que ir a un estudio y tirarle fotos a los platos que tú te comas es un disparate y yo le dije es un disparate es para tu momento yo subo lo que a mí me da mi gana a mi cuenta yo quiero que la gente vea lo más natural posible de lo que yo estoy haciendo hoy en día y dando la cosa mala tú vas a estar cuarto en tomarle fotos a la comida pero con qué fin exactamente un disparate eso es complejo de seguridad yo lo que quiero yo lo que quiero es que los seguidores que son los seguidores no son de nadie no porque tú tienes tu cuenta o ellos tienen su cuenta y sigan a quien ellos quieren yo lo que quiero es que tanto los seguidores míos como los de todo el mundo tengan una información veraz claro algo que generalmente le genere cosas positivas que tú digas wow mira yo me estoy almorzando tal x cosa porque yo tengo un objetivo de tal x cosa y yo necesito que ese objetivo o sea para seguir para seguir en eso yo necesito comer eso porque yo quiero lograr mi meta en base a eso que yo estoy comiendo no te vaya lejos tú sabes qué pasa en el fitness jóvenes que se criaron como nosotros que estamos aquí comiendo arroz huevo salami queso frito si acaso mangú de papa plata maduro y mangú normal arrojillo y carne quieren que entran haciendo curso de fitness quieren estar comiendo salmón y churraco oye de por dios tú sabes lo caro que es esa carne como los tigres que nosotros vivimos eso lo voy a criticar ahora pero nosotros lo vivimos como los tigres que ya van al gimnasio con un bulto lleno de suplementos y te decían a ti no porque yo te y cuando tú haces así monstruo y que todo eso que tú tienes ahí no porque si yo no me veo tú te acuerdas de eso si claro que tú dieron y hoy en día yo digo wow en ese momento entendíamos que era lo que funcionaba exacto pero todavía lo siguen haciendo todavía hay mucha gente que hoy en día van al gimnasio con una mochila y un bulto lleno de suplementos tú sabes más que para qué por lo que yo digo echarle vaina es un echabainismo mira yo no me voy lejos si usted coach no tiene no tiene para ahorrar dinero usted no debería estar gastando en churraco y salmón usted se crió sin eso yo como mulito de pollo pechuga es que yo no entiendo y como tú le metes a una libra de churraco y que son creo que son cientos pesos es más o menos porque cuando fue que me dolió cirujano cuando me puse una dieta él me puso el churraco porque era un déficit muy grande el déficit de 1300 y cuando yo me di cuenta de lo que realmente costaba ahí fue que yo empecé hasta acá dura los colegas es insostenible claro al tiempo sí es insostenible yo tengo gente que nada más dice que nada más come eso al tiempo sí y mira y le quieren poner eso a los clientes exacto y el salmón por los beneficios oye mira cabrón hay beneficios por otro lado no cobrar una libra de salmón 700 pesos 600 pesos de libros de salmón bueno te lo puedo decir vamos a poner 700 pesos vamos a ponerlo así oye eso es para comer solo un día no diario no es sostenible en este país y mira realmente tú deberías de cerrar el programa mandando a la gente a que sigan mi cuenta y mi canal de youtube ¿cuál es tu canal de youtube? Bernardo Curiel o Curiel 03 vamos a buscarlo así Bernardo Curiel Bernardo Curiel señores síganlo él está más capacitado que yo es una realidad no lo que pasa es que es una realidad a ustedes lo que le falta al 90% de ustedes que saben más que yo es no venderse es compartir la información a los seguidores de una manera que sea digerible 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 para que te sigan y terminan comprando tu servicio presencial online hay para todo el mundo porque cuántos billones de gente que hay en el mundo yo ni hice el número y todos ustedes coaches que tienen todos esos subcertificados en inglés ustedes todos hablan inglés sí claro eso es lo importante entonces usted no tiene límites a nivel del idioma para gastar clientes lo importante es que tú o sea que tus followers tus seguidores entren a mi canal de youtube como Bernardo Curiel y que al mismo tiempo tus followers también entren a mi cuenta de instagram como Curiel 03 Curiel 03 y espero que le haya gustado la entrevista Marcos Feliz uno solamente tengo instagram no tengo más nada Marcos Feliz el proto Marcos Antonio Feliz que vergüenza hey duro hey Marcos pues tú y yo somos tú y yo somos tocayo Bernardo Antonio Curiel Alonso duro compás igual que a mi de segundo nombre señores gracias por todo gracias por la invitación no papá esto es esto es para todo esto es para todo el mundo gracias a ti nos dejan en su comentario si les gustó la entrevista nos hablan un poquito que debo mejorar eh y si yo debo venir otro día yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí así que pasen buenas gracias señores hasta una próxima en Proyecto Poucats Poucats